Muy contento, gracias a Dios. Gracias a Dios se suspendió el partido también, tal cual lo preveíamos hoy a la mañana. Pero bueno, no, en realidad es una muestra de solidaridad muy importante con la gente de la Fundación que tanto hace en beneficio a la comunidad y sobre todo por aquellos que sufren esta cruel enfermedad y creo que esto es un respaldo bastante significativo para ellos para que sigan trabajando. Es importante el respaldo de la sociedad y de las instituciones que tejieron redes a través de la red precisamente para convocar. Sí, es así. Y ojalá que hayamos podido superar la cantidad del año pasado y que así podamos seguir creciendo. Creo que es muy significativo y por lo menos a nosotros nos llena de regocijo y nos llena de emoción. ¿Ya se piensa en la del año que viene y que quede como un hecho más a concretar año tras año? Por supuesto, la idea es que quede como fecha el domingo siguiente a nuestra fiesta patronal tal cual lo hicimos el primer año. Bueno, este año por circunstancias propias que han sucedido con el tema del tiempo debimos postergarla pero esa es la idea que queremos dejar como política de Estado que cada domingo después de nuestra fiesta patronal podamos todos los sancarlinos participar de este acto de solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!